Primero de mayo. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están? Yo feliz de celebrar la memoria de San José Obrero, ese trabajador, ese padre adoptivo de nuestro Señor que nos enseña que el trabajo es una de las características que Dios le heredó al ser humano porque exige inteligencia y voluntad y creatividad porque eso es Dios, es la fuente de toda creatividad. Él creó el mundo y lo recreó y nos lo salvó, lo salvó por medio de su Hijo Jesucristo, pero a través de instrumentos humanos. Hoy nuevamente celebramos a San José. recordándolo como ese humilde trabajador que le enseñó a Jesús humanamente el valor y la dignidad del trabajo y a todos nosotros. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de tu trabajo, será dichoso, te irá bien. Dios nuestro, creador de todas las cosas que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes por Jesucristo nuestro Señor. Señor, sí, Padre, que podamos hoy también entregarnos a trabajar porque es la labor más hermosa para construir y reconstruir el mundo, para buscar nuestro sustento y el de nuestros hermanos. Esto se merece un sorbito de café. Cuando uno trabaja, también tiene que hacer su pausa para tomar café también, ¿verdad? Sí, qué día más lindo, qué fiesta más hermosa para poder reconocer y acordarnos del Génesis, que Dios trabajó seis días y el séptimo descansó. Así que así comienzan las sagradas escrituras de un Dios que crea, que trabaja y que también envió al hombre a trabajar, a comer del fruto de su trabajo, no del trabajo de otros, sino de su propio trabajo. Qué importante es pedirle hoy al Señor que a ningún ser humano de la tierra le falte la actividad, de trabajar, con lo cual puedas sentir que no solamente se sostiene, sino que contribuye con la humanidad. Porque el trabajo también significa nuestro aporte a los demás, a la sociedad, y ese trabajo debe hacerse cuidando la naturaleza. También el trabajo se ha convertido en medio de esclavitud. Eso es la historia. Y también se ha hecho muchas veces en contra y destruyendo la naturaleza. Este ha sido no lo que Dios le encomendó al ser humano, sino es fruto del pecado de la ambición, sobre todo de la ambición desmedida de la acumulación y de la sobreproducción, buscando el consumo y la acumulación de riquezas, pero no el sustento digno. Hoy quiero cantar nuevamente ese himno a San José. Ponemos también nuestra vida para pedir su intercesión y que nos inspire su ejemplo. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, en Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración. Alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. ¿De dónde ha sacado este, esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Porque la gente de su pueblo, de Nazaret y por allí de la región, lo veían enseñar en la sinagoga y también hacer milagros. Y se preguntaban confundidos, ¿no es este el hijo del carpintero, deño José, deña María? Como decimos aquí. Hombre, no conocemos también a sus parientes, Santiago, José, Simón y Judas. Son hasta peores que nosotros, no son mejores. Tienen las mismas cosas, egoísmos, intereses. Y entonces, ¿de dónde sale este, pues, con su sabiduría? ¿Qué no viven entre nosotros ellos? No podemos imaginarnos que Dios actúa en los seres, en las personas que menos lo esperamos. Podríamos decir que en cierta manera, al principio, Jesús era desapercibido. Es que hay una santidad anónima también. Yo creo que el trabajo humilde y silencioso de San José, solamente el martillo se oí, nos indica que hay tanta santidad escondida y silenciosa en esas madres humildes que limpian las casas, de los que tienen más. Pero tienen que ir todos los días para buscar el pan para sus hijos, calladitas, sirviendo a los demás. Pienso en tantas personas humildes que no llaman la atención, cuyas actividades nos parecen bajas e insignificantes. Pero no, no hay trabajo que sea indigno. Todo trabajo, por humilde que sea, nos hace semejantes a Dios. Y no es el valor simplemente objetivo del trabajo lo que lo hace valioso, sino quién lo hace. Es lo que el Papa Juan Pablo II decía en la labor en Exércense, esa encíclica sobre el trabajo humano, que el trabajo también tiene un valor subjetivo por el sujeto que lo hace. Así que tu trabajo ya sea un trabajo que sea muy valorado mucho en el mercado, porque hay contradictoriamente personas que en una hora se ganan lo que otro no se gana en toda una vida, pues. Hay otros que por sus estudios, el cultivo de sus capacidades, en un día se gana lo que el otro se gana en cinco meses, seis meses. Así también es de injusto este mundo. Todos deberían ganar de acuerdo a sus necesidades fundamentales y las de su familia. San José, ayúdanos a encontrar hoy una economía que rescate el valor del trabajo, no solamente por el trabajo objetivo, sino por los seres humanos que lo realizan. San José, ayúdanos a encontrar hoy En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender. Laborar y cantar la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José laborar y cantar la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también Laborar y cantar la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también Hay un trabajo, hay tantos, todos los trabajos son importantes, pero pienso que el trabajo de la agricultura es ahorita el más necesario por la urgencia de una comida más barata. Ya no va a ser más barata porque hay tantos enemigos de la producción de la comida empezando por los cambios climáticos que nosotros mismos hemos provocado con nuestra conducta. Hay que hacer una conversión ambiental y allí va uno de los ideales de este servidor de sus sueños es cómo hacer para rescatar, devolverle a la naturaleza su grandeza, su lugar, su respeto y ella también nos va a devolver a nosotros la comida que necesitamos, nos la va a dar. También es que la agricultura es complicadísima, tiene muchos riesgos y no la valoramos muy bien porque somos fáciles para comprarnos cualquier vestido caro, darnos cualquier lujo, pero a la hora de ir a comprar una verdurita queremos regatear el precio hasta lo último. Eso no es honesto. Tenemos que darle al agricultor el precio justo y los intermediarios que ganen pero con justicia y que los que producen la comida, los que aguantan estos soles abrazadores, eso es impresionante cómo está el sol de caliente, cómo la gente sufre al producir. Me admiro mucho y me quito el sombrero entre aquellos que todavía hoy se atreven a sembrar la tierra para dar comida a ellos y a la humanidad. Te deseo mucha salud y bienestar. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.